Muy buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, saludar a quienes nos acompañan, a las alcaldesas y alcaldes de la Alfoz de Zamora, al vicepresidente de la Diputación, que me ha precedido en el uso de la palabra, por supuesto al consejero de Medio Ambiente y a todo el equipo de la consejería, incluida la delegada territorial, al otro vicepresidente, a Javier Fin, a todos los que de una manera u otra nos acompañáis esta mañana. A Javier, por las explicaciones que nos ha dado. La verdad es que yo creo que es una de las obras importantes que van a garantizar el suministro de agua potable a casi 9.000 personas del Alfoz de la ciudad de Zamora y yo creo que es muy importante. Son vecinos de Roales, La Iniesta, Balcabado, Villaralbo, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Arcenillas y también El Perdigón, con los correspondientes anejos. Ya se ha explicado, se aprovecha la potabilizadora de la ciudad de Zamora, por tanto, tenemos agua asegurada del Duero, que es un suministro suficiente en calidad y en cantidad. Son 20 kilómetros de canalizaciones, va a haber dos nuevos depósitos, este de aquí de 1.500 y luego el de Morales de 600, en total 2.100 metros cúbicos de depósito y casi dos millones de euros de inversión. Yo creo que hay que destacar la colaboración y el compromiso de la Diputación Provincial del Gobierno de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente y, por supuesto, no nos olvidamos de los ayuntamientos, que tenéis que aportar una cantidad también a la que, bueno, desde el Somacil os hemos dado la posibilidad de financiar esa aportación que tenéis que colaborar y que aportar. También nos encargamos desde el Gobierno de Castilla y León del mantenimiento de las infraestructuras durante 25 años. Yo creo que la gestión del agua es muy importante. El agua es fundamental y las infraestructuras que nos suministran de agua garantizan, desde luego, para el futuro, nos garantizan del agua necesaria para las personas que aquí viven y para el desarrollo en todos los ámbitos de incremento de desarrollo urbanístico de todos estos municipios. Y es uno de los ejes de la política medioambiental del Gobierno de Castilla y León. Creo que hay que dar un enfoque en el que el territorio y la población vayan de la mano y, por tanto, esta apuesta que hacemos por este tipo de infraestructuras de los abastecimientos mancomunados que nos han hablado es muy importante por cuanto, bueno, pues nos ayudan a generar las condiciones para que la población se fije en el medio rural y en el entorno de las grandes ciudades. Tenemos previsto, a lo largo de esta legislatura, en esa línea de abastecimientos mancomunados para fijar población, una inversión en torno a los 115 millones de euros en abastecimientos, de los que 65 millones de euros serán para abastecimientos mancomunados. Pone bien a las claras la importancia que le damos a los abastecimientos mancomunados. Y tenemos previsto abordar el próximo año el estudio de la ampliación del abastecimiento mancomunado, como ya se ha dicho, de Benavente y los valles. Pero también queremos que el agua que utilizamos vuelva a nuestros ríos en las mejores condiciones. Es decir, no solo utilizar el agua, sino el agua que ya hemos utilizado vuelva con una depuración adecuada y vuelva en condiciones óptimas a nuestros ríos. Por eso también vamos a avanzar en el programa de depuración. Vamos a finalizar a lo largo de los próximos años 250 nuevas depuradoras, de los que 40 depuradoras serán en la provincia de Zamora. Estamos hablando para la próxima legislatura un programa, vamos, para esta legislatura que empezamos, un programa especialmente ambicioso en la depuración también de 177 millones de euros. Sabemos en Castilla y León lo importante que es el agua. El agua es fuente de riqueza, fuente de vida, el agua para beber y el agua también para regar. Por ello, desde el verano vengo reclamando personalmente que se convoque, por parte del Gobierno de España, a la mesa de la sequía y que se apruebe el plan hidrológico del Duero con las alegaciones que habíamos aportado entre todas las administraciones y entre todos los sectores que consideramos muy importantes. También habíamos reclamado que se revise el convenio de la Albufeira en la línea de lo que aprobaron las Cortes de Castilla y León para evitar desembalses indiscriminados y que favorezca ese control de los desembalses indiscriminados el sector agrario. Lo decía antes, el agua es vida y, por tanto, tenemos que tener una gestión eficaz del agua y, por eso, si no somos capaces de hacer una gestión eficaz, adecuada y conveniente, pues nos jugamos mucho, porque el agua es lo que nos da el futuro, no solo en el Alfoz hoy en Zamora, sino en la provincia entera. Y por eso creo que es importante que, como presidente del Gobierno de Castilla y León, hoy traslade este mensaje aquí en Zamora, porque precisamente aquí, en esta ciudad y especialmente en esta provincia, se sabe muy bien de lo que estoy hablando. Por eso creo que es importante que haya hecho estas precisiones. De igual modo, me vais a permitir este acto en el que, recuerde, acabamos de aprobar el proyecto de presupuestos del Gobierno de Castilla y León y en esa línea trabajamos también de manera insistente en mejorar las condiciones de vida de zamoranas y zamoranos. Por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante. Son los presupuestos más grandes de la historia de Castilla y León, son los más altos de la historia, son los que entendemos que hay que aprobar en estas condiciones socioeconómicas, que se vuelquen en mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Y hemos hecho un esfuerzo especial en la provincia de Zamora. Entendíamos que ahora, en estos momentos, en estas condiciones, después de los últimos acontecimientos debíamos hacer un esfuerzo especial y creo que ha habido un incremento sustancial, no solo en cifra global, sino también en cifras porcentuales relativas. Se incrementan las inversiones en un 156% y llegamos al máximo histórico, un total de 86 millones de euros de inversiones que van a permitir generación de oportunidades y de empleo para la provincia de Zamora. Creo que son unas cantidades muy voluminosas, muy importantes. Si a eso añadimos también las cantidades que destinamos a servicios públicos, como la sanidad, la educación, etcétera, estamos hablando de casi una cantidad en torno a 660 millones de euros, un 12% más que en el 2021. Yo, por mi parte, quiero agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Zamora, acompañado por el alcalde, por las consejeras, la delegada territorial y los vicepresidentes de la diputación. Hoy estoy en este acto y el próximo lunes vuelvo también a la provincia de Zamora para empezar las obras del derribo del Museo de la Semana Santa y seguiremos con otros compromisos, la residencia de mayores, también las obras del centro cívico, en fin. Yo creo que son proyectos especialmente importantes para Zamora y que testimonian el compromiso del Gobierno de Castilla y León con Zamora, con la ciudad, con la provincia, con las personas que viven en esta provincia y que quieren seguir desarrollando su proyecto de vida. Invitamos a todas las personas que vengan a Zamora y, sobre todo, y con esto concluyo, para testimoniar un compromiso pleno, real con Zamora para generar oportunidades, para generar proyectos de vida, creación de empleo y, sobre todo, viendo aquí las obras, venimos con realidades, no con promesas, sino con hechos, que eso es lo que nos caracteriza. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos